En 2020 piden su detención domiciliaria. La Fiscalía ha imputado al exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por haber clausurado el año escolar durante la gestión 2020. Lo hizo conocer el ministro de Justicia, Iván Lima, quien ha manifestado que incluso podría tener detención domiciliaria. El Ministerio Público ya dictó una imputación contra el licenciado Ayarde, que trabajaba con Víctor Hugo Cárdenas, y contra el mismo exministro de Educación. Los están acusando penalmente por dos delitos, resoluciones contrarias a la Constitución y el delito de desobediencia a decisiones en proceso de amparo constitucional. Es un proceso que está ya con la imputación presentada. Él va a tener que asumir su defensa y a partir de eso se culminará con la etapa preparatoria del proceso. Además, el ministro de Justicia indicó que por la salud del exministro de Áñez no se solicitará su detención preventiva. Sin embargo, se solicita la investigación exhaustiva sobre estos hechos y otros posibles partícipes que dieron curso al cierre del año escolar durante el régimen de Áñez. Empezar a recuperar y a pedir cuentas a quienes han afectado ese derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes de una manera tan grosera, de una manera que no se ha dado en ningún otro lugar del mundo, era necesario y creo que esta muestra de la Fiscalía de Avance, también en este tipo de procesos, era necesario, era importante y esperemos que termine pronto. En el gobierno del régimen de Áñez, el 31 de julio de la gestión 2020, fue clausurada la gestión escolar en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio en plena pandemia del COVID-19. Y esta decisión fue informada por el exministro de Educación del régimen de Áñez, Víctor Hugo Cárdenas, quien quiso retractarse al señalar que también las labores educativas podrían continuar a través de forma virtual. Sin embargo, la Sala Constitucional Primera de La Palaz anuló la resolución del cierre del año escolar y dio al gobierno nacional de entonces del régimen de Áñez 10 días para aplicar una política que garantice la educación, pero el Ministerio de Educación durante ese periodo no retrocedió en su determinación. ¡Gracias!